Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Toda la chica bailando hasta abajo, haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras las pistas son todas danzarena Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby, esta que vuela, tiene una gana que no se congela Se puso caliente, sacó las espuelas, ya no vino sola, anda con su gemela Quiere que nenea la ando, y le voy a dar la to Tiene un par de pretendientes, pero aquí el duro soy yo Sabes que en Brasil, Alcacerio le dice pa' bailar Ya ronqué de sedia, pero esta noche ven y se revela Esta noche vino a ver, ella quiera pa' bailar Me la voy a llevar en el día Chéri, défié, te valís, on a quité le bendo Personne no me ha vu venir, no, je suis monté crescendo Le bois como un de mes ennemis, c'est la fu sur mundo Numéro un au Brasil, comme Neymar ou Ronaldo Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso Dame un trago que no voy a parar Dame un trago que no voy a parar Sabes que te prendo con mi Oh, me demande pas ce que je fais Je vois jamais ton nom s'afficher sur l'bigo Me demande pas ce que je fais Je suis toujours en train de remplir les frigos A la base c'était pas moi A la base t'étais pas là Je crois que les prix comme Alboro Je suis comme les mecs en Costa Madame m'appelle, je reprends à Mme Je veux des vacances loin de Paname On prend la fuite, on dépose des âmes Chemise ouverte sur le canapé Besame, chaque jour de la semaine Je veux toi, besame En portugais, en français, Lingala Besame, chaque jour de la semaine Je veux toi, besame En portugais, en français, Lingala Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando hasta abajo, haciendo el paso, nanita Cuando tú miras, las pistas son todas Dansarina Loca pa' bailar Je suis facile On s'arrêtrapar Toi t'appassionat Especialmente, pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver as descendo 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 No chão na vía, na vía, na vía, no chão na vía, na vía, na vía, no chão na vía, na vía, na vía, na vía, na vía, no chão na vía, na vía, na vía, na vía, na vía, na vía, no chão na vía, 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 Pedro Sampaio ¡Vai! Especialmente Para todas elas fiz esse hit Só para ver elas descendo Descendo, descendo No chão navio, 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 navio No chão navio, navio, navio No chão navio, navio, navio No chão navio, navio, navio Joga a bunda pra baixo Vou jogar na tua cara de quadro Sei que tu gosta Posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero ver se tu aguenta Sequência de love, love Sequência de senta, senta Pedro Sampaio Vai! Joga pra mim ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Brumba efecta para bagunçar Para você que gosta desse movimento Para você que aproveita esse momento Quiero ver você quicar subir e descer Vou te envolver para nunca mais tu esquecer Mostra toda a sua habilidade Quica com vontade, senta com vontade Mostrar que esta bunda Fua bagunça de verdad Fica con vu level Sem numb gesture Mostrar que esta bunda Fua bagunça de verdad Fica con vuole Sem VMware Mostrar que esta bunda Fua bagunça de verdad ¡Vamos! 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 Eu venho pra tu, eu sou problema Acabo contigo e tu gosta nesse esquema y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues, menina, começa a jogar Donadinha, pra lá e pra cá Pues, menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita, menina, pra ebola, ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chá, bumbum crua, bumbum no chá, bumbum crua Fede o seu pai no beat, ela vem Misteriosa ela vem, tinha um jeito diferente Ela nem conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha fome, uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me chega Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me chega Misteriosa ela vem, tinha um jeito diferente Ela mal conhece o bonde, mas já quer ficar com a gente Ela rebolou, me olhou, tocou na minha ferida Endereço da minha fome, uma passagem só de ida Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Desse jeito tu me chega Ei Larissa, desse jeito você acaba com a minha vida Rebolando, desce, deslizando e vem por cima Ah, ah, desse jeito tu me chega Ah, ah, ah Bota pra sentar Eu te quero, miren lo que sei Quero provocar, te vas a ver que Cuando quiero algo, yo lo puedo hacer Ya se eles, não me chia Quando me verso歩 CD, 2000 você acaba com a minha vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fui! ¡Suscríbete al canal!